Para mí es un privilegio poder estar entre ustedes, un privilegio grande. Y estas palabras que tengo en esta mañana, aquí los teólogos y toda esa gente muy brillante como su pastor general, póngale el nombre que entienda, yo llevo unos meses escribiendo lo que he sentido en el corazón y he querido compartir con ustedes. Lo hago desde, yo no me atrevo a llamar experiencia con tanta experiencia que hay aquí entre ustedes, pero si quieren conocer un poco de mí, nací en una familia que plantaba iglesias. Así que desde que yo nací, la iglesia donde me crié es un año mayor que este servidor y de ahí salimos a plantar otras iglesias. Así que todo mi proceso de niñez y proceso de juventud lo viví plantando iglesias. Llegó un momento en mi vida donde los domingos yo escogía cuál de las tres iglesias iba de mi familia. Y dependiendo quién predicara, cuán aburrido o cuán amero, no mentira, para ese tiempo no tenía ese criterio, para ese tiempo no tenía ese criterio. Pero dependiendo la mayor cantidad de primos, a dónde la mayor cantidad de primos iban, en ese autobús me montaba y podía vivirlo. Y yo les pido por favor que escuchen estas palabras, lo hago con respeto, lo hago con pasión y por favor lo hago con mucho amor para la iglesia. ¿Me permiten una palabra de oración? Señor yo te doy gracias porque qué bueno es estar en medio de la historia, qué privilegio poder estar aquí. Y en muchos años cuando Miguel y yo nos retiremos podamos sentarnos y mirar y ver que tu fidelidad es grande. que nada ocurre por casualidad, que tu plan es perfecto. Dios permítenos sentarnos de aquí a 30 años y asombrarnos de todas las cosas tan inmensas que tú harás. Que esos testimonios que contaba el pastor en este instante sea la norma de esta iglesia. Tú restauras, tú sanas, tú revives, tú das nueva vida. Gracias Padre, que esa presencia hermosa tuya de tu Espíritu Santo que sana y transforma, Dios sea viva los próximos 100 o 200 años que Puente Aranda, Dios será de bendición para este país. Gracias Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Yo tengo una mezcla entre Efesios y Filipense y usted sígame, hay algunas lecturas que saldrán en la pantalla y otras que no saldrán en la pantalla, pero ahí están. Estábamos en un auto junto al pastor Elías y Miguel y Andrés y Miguel con valor nos decía en ese auto me voy a plantar una iglesia. Yo no sé si él lo va a recordar pero yo estaba guiando como de costumbre. Estábamos en Puerto Rico y llegaron muchas ofertas y tú puedes ser, y tú puedes ser, y tú puedes heredar, y tú puedes dar y ante nosotros la juventud, las ofertas nos llenan de mucha alegría y nos hacen soñar. Pero una de las cosas que admiré de su pastor es que la convicción que Dios puso en su corazón no hubo oferta que lo sacara del plan de Dios lo mantuvo concentrado y qué fácil es que te digan te doy mi iglesia a uno decir, siento de Dios plantar una iglesia son dos cosas muy diferentes y si usted lo quiere experimentar vaya hoy a la casa del pastor a ver si no es una extensión de la iglesia todo este fin de semana o estos ocho años no sé, el pastor lo puede decir. Y de eso me lleva a querer resaltar la fe de sus pastores. Ocho años de tomas de decisiones anormales porque no son normales es anormal para cualquiera que tiene un futuro de frente y decide rehusar el futuro y decide rehusar las oportunidades que el mundo te ofrece y uno actuar en fe son anormales para el mundo. Retos que llevan a la confusión y nos desorientan y gracias al Señor por nuestros viejos pastores o por nuestros amigos que nos podemos llamar en esos momentos poder llorar poder ser vulnerables y poder recibir un consejo de parte de Dios. Retos que hoy están llenos de testimonios y es evidente al ayer en este auditorio que se convierte en templo poder reafirmar y decir hoy recibimos a la iglesia cristiana discípulos de Cristo en Puente Aranda y poder pararnos y decir gloria a la fidelidad de Dios. Y ese es el primer punto que yo quisiera resaltar. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice De hecho sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un elemento fundamental en la relación con Dios. Es la confianza firme en Él y en sus promesas. Es estar seguro que uno sale de la iglesia más grande de Colombia con un sueldo seguro para comenzar en lo inestable y responder al llamado de Dios. Pero yo quisiera que la iglesia hoy ante el testimonio de su pastor podamos en nuestro ADN saber que viven por fe. Y le decía ahorita al pastor Marenco y a su esposa yo no voy a utilizar ni el término fe voy a utilizar el término esperanza. Me parece que el término fe es de tanto y tanto peso con una mostacita uno ahí poder ver la fidelidad de Dios. Dice Hebreo 11 1 La fe demuestra la realidad de lo que esperamos es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y en estos ocho años habrá alguien aquí que lleva ocho años en Puente Aranda ¿Habrá alguien aquí que se convirtió en esta iglesia que por primera vez recibió a Cristo como su salvador en esta iglesia? Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? Seis años que bendición frutos del Señor ¿Por qué esa fe viene por el oír como dice Romanos capítulo 10 versículo 17 es decir por oír la buena noticia acerca de Jesucristo iglesia en Puente Aranda los retos que se avecinan necesitan fe los retos que se avecinan necesitan que entendamos que como cuerpo nos tenemos que unir me encanta como dice el pastor no tenemos un ministerio de intercesión somos una iglesia que intercedemos una iglesia que intercede intercede con conciencia conoce su misión pero también conoce la visión que Dios ha puesto llevo todo este año repitiendo la visión todos los domingos a mi iglesia la necesitamos recitar porque cuando vamos al momento de interceder necesitamos interceder con conciencia que Dios ha puesto en el cuerpo pastoral cuáles son las instrucciones de Dios para los próximos pasos que tienen que dar pues tenemos que orar tenemos que confiar tenemos que seguir hacia adelante tenemos que seguir en fe el Señor puso en mi corazón mejor dicho me ordenó levantar una una fundación sin fines de lucro y cuando el Señor comienza a llenar de sueños y yo comienzo a calcular necesito aproximadamente 5 millones de dólares no sé si hay alguien que quiera ofrendar en Buena Vista para que se me haga más fácil no tener que orar tanto no tener que y entonces de momento me llevo el cuerpo pastoral lo monto en mi carro el año pasado y y me fui a ver propiedades y terrenos y mientras que ya va le iba explicando los que conocen al pastor Raciel no deciden una palabra necesita 3 días para digerir estos actos de fe y la pastora Teresita estaba ahí me miraba por el retrovisor me decía pastor que usted está hablando y yo esto es lo que el Señor ha puesto una iglesia que crece para afuera una iglesia que atiende una iglesia que se expande una iglesia que se expande y cuando de momento llego un terreno me paro en el terreno y comenzamos a orar y comenzamos a creer este es nuestro terreno tenemos cero dólares para separarlo tenemos cero dólares para comenzar la misión que Dios ha puesto en aquel lugar y comenzamos a orar el cuerpo pastoral comenzamos a orar me llené de valor y los muchachos los pastores me preguntaban pastor cuando vas a comunicarlo y yo cuando tenga valor porque soy un cobarde y estoy lleno de temor y tengo miedo no sé ni cómo explicarlo no sé ni cómo decir este acto de fe y un domingo mientras Raciel predicaba le escribí a uno de los choferes y le dije prepárame la guagua de la iglesia voy a llevar el autobús de la iglesia voy a llevar algunos ancianos al terreno y me fui en el primer culto y me llevé a los ancianos que primero cuentan para después decir Dios ha multiplicado me llevé de los líderes mis hermanos en Puerto Rico se dice así tacaño de los más duros yo quería que Dios me confirmara a través de los líderes tú sabes que tienen que ver la presencia del espíritu moverse pero no lo creen por fe pero son buenos aquí no hay yo me lo he llevado todo y fui en el primer culto con siete y aquí me hago vulnerable y solté la bomba y el más tacaño el que me hace la vida imposible en las juntas de finanzas el que mira los acentos y los puntos tomó el control y me dijo esto es de Dios vamos a orar Dios va a proveer y yo dije este es el primer milagro que ha ocurrido en el segundo culto me llevé al peor de los peores al hermano de satanás fue conmigo allí el miembro de mi iglesia cuando llegué allí la oración más sabia que yo he escuchado la escuché de ese anciano cuando se acabó el culto recién me dijo pastor ¿dónde usted estaba? yo bueno los dos cultos me dijo porque yo predico usted estaba haciendo eso y no porque lo sentí del señor pero el próximo culto nos vamos a llevar la juventud de la iglesia y esta vez no tomamos una guagua tomamos las dos guaguas de la iglesia llevé más de 21 jóvenes allí y comenzó a llover y comenzamos a mojarnos y yo comencé a dar mi speech y yo no lo voy a dejar de dar me voy a mojar ninguno de mis jóvenes se fue todos se mojaron conmigo todos 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 y hoy tengo un gran círculo de oración hoy quien me empuja a cumplir la misión es ese grupo de jóvenes llenos de fe creyendo que Dios abrirá puertas Puente Aranda miren la fe de sus pastores miren la pasión de sus pastores ustedes tienen un reto y a lo mejor tienen cero pesos en la cuenta para cumplir el reto que Dios ha puesto para ustedes en los próximos años pero saben que el dueño del oro y la plata está en el reino de los cielos voy todos los días a orar al terreno todos los días antes de llegar a la oficina y le digo al señor de donde viene el financiamiento de donde viene el financiamiento dime tu me dijiste que lo hiciera de donde viene ya los vecinos me miran con peligro gracias a Dios que en el terreno no hay nada no me voy a robar nada no me voy a robar nada tranquilo aquí estoy medio loco pero creyendo en ti el segundo punto que a mi me gustaría resaltar es el cuidado pastoral que este cuerpo ha tenido para esta iglesia de las primeras iglesias bueno son mis amigos así que los veo continuamente que yo tengo conocimiento fue saber trabajar en medio de la crisis más grande que esta generación nosotros hemos vivido encerrarnos en nuestros hogares al pastor le gusto tanto y tanto cuidarlos ustedes por las redes que yo lo admiro estar 60 minutos orando verdaderamente que es súper espiritual pastor yo lo admiro yo lo veo no oro yo solamente miro y digo de donde saca tanta palabra es que mis oraciones son como Federal Express señor aquí estoy ayúdame Dios mío que verbo que pasión porque lo hace yo le preguntaba muchachos ya no debes ir parando eso bajarle por lo menos 30 minutos Santo Cristo porque los ama a cada uno de ustedes y busca el cuidado de cada uno de ustedes ¿cuántos creen que es así en este cuerpo pastoral que busca cuidar la salud espiritual de cada uno de ustedes? y aquí me voy a tomar un privilegio mientras he estado estudiando en este proceso estudiando el desarrollo de la iglesia la rehabilitación de la iglesia la reforma de la iglesia para los próximos años me encontré con una estadística el cual todos debemos saber al día de hoy el 51% de los pastores renuncian a su posición llamados por Dios no hay duda enviados por Dios no hay duda pero la carga es tan y tan grande que emocionalmente no hay manera de poder llevarla y si yo estoy hoy aquí de pie es por la ayuda del Señor y eso no queda duda pero ¿sabe qué? es porque la iglesia en Buenavista ha entendido su rol no sólo de ser pastoreada sino también de cuidar a sus pastores en cuanto el martes yo llegue a mi oficina estará allí el moderador la presidenta de ancianos la ministradora de la iglesia me mirarán de arriba abajo y ya los escucharé decirme usted necesita un descanso y no queda sólo en la intención pastor váyase a la playa pastor váyase al campo pastor le reservé estos tres días váyase con su familia constantemente están cuidando mi bienestar emocional administradores de la iglesia verifiquen su presupuesto pero si ustedes quieren que la iglesia siga creciendo y no es numérica es profundizando en la palabra cuiden a sus pastores luego de esta convención mírenlo como camina sáquenlo retírenlo búsquenlo llévenlo déle un detalle que él sepa que también a ustedes le importa su bienestar su cuidado a mí me impresiona como mi administradora me pastorea puede romper una reunión fácilmente con el permiso disculpe el pastor no ha almorzado deje de quejarse tanto váyase y váyase orar usted solita me cuida se le llama burn out epidemic lo que hoy estamos viviendo dice la palabra del señor en jeremías 3 15 y le daré pastores conforme a mi propio corazón que los guiarán con conocimiento y entendimiento iglesia cuántos están cansados de servir cuántos se han entregado tanto y dicen estoy cansado estoy agotado ¿sabes por qué llega eso? el decrecimiento mayor de las iglesias en los Estados Unidos es una iglesia que ha perdido su misión ha perdido su razón de ser y vivimos en un activismo evangelístico tan grande que la iglesia se quema y se le ha olvidado cuál es su verdadera misión se le ha olvidado cuál es su verdadera acción no tenemos que tener tanto activismo para predicar a Cristo sino al contrario debemos vivir mayormente sumergidos buscando la presencia del señor para poder salir a nuestro contexto y en nuestro contexto de nosotros poder vivir a Cristo esto es una hermana que la tuve que corregir y dice hermana su carácter él está pastor y pastor y pastor y hermano usted se tiene que cuidar porque voy a la iglesia a servir pero no voy a la iglesia a sentarme a recibir y al par de semanas la votaron de su trabajo me dice pastor pero Dios y yo pero de que Dios tu me hablas si tu vienes al culto cuando te toca servir pero cuando te toca sentarte a recibir te desapareces servir no es disipulado sentarse a profundizar en la palabra del señor es el descanso que necesitamos para poder reincorporarnos a un mundo donde está lleno de todos los ataques del enemigo y la iglesia necesita que refugiarse en este lugar para ser empoderados por el poder del Espíritu Santo y poder ser cristianos Josué capítulo 1 versículo 9 le digo así al pastor y le digo así a la iglesia mi mandato es ser fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas te invito a tomar una pausa te invito a buscar del señor no oro porque hay porque el pastor está orando de 6 a 7 de la mañana oro porque dependo del señor todos los días todos los días de mi vida quiero resaltar el tercer punto y por eso les de esto no es un sermón pastor yo estoy aquí sacando de mi corazón lo que yo he visto en el corazón y lo que ellos me han modelado a mí quiero resaltar la dedicación y el esfuerzo de sus pastores lo primero que hice en la convención fue comer porque uno viene a Colombia a comer y cuando me senté lo primero que me pusieron fue un papelito y estaba la cara de muchos de ustedes y yo miro a Milena y digo ¿de dónde tú sacaste esto? porque yo sé que tú debes haber sido la inventora entre los dos la mujer sabia edifica el hogar qué detalles qué tanta intención de bendecir a la iglesia de bendecirnos a cada uno de nosotros ¿para quién? ¿por qué? el texto bíblico dice en Colosense capítulo 3.23 trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor no para la gente pero yo no puedo desvincular este texto de cuando Jesús dijo cuando me dieron de comer cuando estuve en la cárcel cuando estuve preso cuando estuve con frío y me dieron y me abrazaron ¿dónde tú estabas? cuando se lo hiciste a uno de estos pequeños ¿me lo estabas haciendo ¿a quién? a mí lo hacen para ustedes y los miran como si el Señor Jesucristo viviera en el corazón de cada uno de ustedes lo hacen con pasión querido hermano una de las crisis más grandes y controversia de mantener una iglesia unida es el asunto emocional de la gente y la competencia la discusión hermano cuando usted vaya a servir mírele a la cara y si usted lo quiere ver americano blanco con ojos azules y pelo largo gloria a Dios si lo quiere ver boricua gordito un poquito más trigueño gloria a Dios véalo como lo quiera ver pero cuando usted vea a ese hermano vea a Cristo es a Cristo a quien servimos es para el Señor es por el Señor y quiero hablarle a la iglesia Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad que todo lo que se hace se hace para Él un Dios que no comparte su gloria un Dios celoso apasionado por nosotros Dios está buscando una iglesia llena de fe una iglesia que se cuida y se cuida no solamente durmiendo que es importante cuida su vida espiritual profundizando en una relación con Dios y una iglesia que se dedica completamente con los detalles para que otros sean bendecidos cuando comencé a trabajar con la transformación de la educación cristiana en la iglesia y alcanzar las nuevas generaciones comencé a tomar algunos libros famosos para 1910 2012 y comenzamos a trabajar y comenzamos a buscar atender los niños los juveniles los jóvenes pero de momento cuando el Señor me sigue retando y me sigue llevando a profundizar más en el 2014 antes de comenzar en Buenavista comencé a dedicarme 100% a buscar cómo cómo bendecimos a todas las generaciones en un solo templo súper complicado hoy dicen las estadísticas que está sucediendo algo que jamás había sucedido y es que estamos pastoreando cinco generaciones cinco generaciones alcanzar donde el mensaje se entiende y se define de diferentes maneras ante las realidades que vive en cada generación que cada una de ellas es muy importante y cuando me di a la tarea en esos años a verificar me llevé la escandalosa noticia que el 60% de los niños criados en la iglesia terminaban fuera de la fe y regresaban aproximadamente a unos 40 años de edad cuando su vida estaba rota cuando sus matrimonios estaban en peligro cuando estaban dando a luz cuando estaban criando y decían no sé cómo criar déjame llevarlos a la iglesia y comencé a hacer transformaciones y la iglesia rápido comenzó a poner trabas y a decir siempre lo hemos hecho así siempre lo hemos hecho así usted sabe cómo yo convencí a mi iglesia tomé a los ancianos y le dije dónde está su hijo él es miembro de esta iglesia no pastor es miembro de otra iglesia no pastor dónde están sus nietos pastor están en el mundo pero usted no es fundadora de esta iglesia dónde está la raíz dónde está su familia en aquella reunión menos del 20% algunos de sus familiares eran miembros de su propia iglesia escandaloso tenemos que hacer tenemos que hacer y comenzamos a trabajar una transición desde los niños jóvenes juveniles comenzamos a hacer una transición ahí traímos al pastor racial comenzamos a educarnos ambos tenemos que hacer una transformación completa déjeme darle una mala noticia luego de la pandemia ya no es un 60% la iglesia pierde el 80% de la escuela bíblica que usted está dando hoy allá arriba el 80% es escandaloso cuán efectiva es la iglesia cuán efectiva ha sido que no tiene un por ciento respetado de retención y eso nos debe confrontar a cada uno de nosotros nos debe entonces ponernos a pensar qué es la iglesia para qué es la iglesia y cómo somos más efectivos eso no lo dejo de decir todos los martes en la reunión todos los martes en la reunión no se hace así pues qué bueno vamos a hacer algo nuevo qué bueno en fe en esperanza para alcanzar por amor para el Señor para que mis hijos no se pierdan para que mis futuros nietos no se pierdan construyamos una iglesia no estática sino dinámica que se acomoda a las crisis que estos muchachos viven mi mamá me contaba mi abuela me contaba tú no te imaginas los tiempos que vivíamos y de momento yo empiezo a escuchar a ver y a ver y a ver digo si mi mamá llega a estar viva y supiera lo que mi hijo y mi hija viven hoy yo no lo viví estas generaciones que estamos criando están viviendo momentos tan y tan críticos que nosotros no vivimos ni experimentamos es más le voy a hacer más claro y ni entendemos y entonces la iglesia debe ser dinámica si yo no entiendo busco a alguien que sepa más que yo siempre que nos ayude a desarrollar que nos ayude a entender que nos ayude a que la iglesia siga teniendo pertinencia para este tiempo quiero decirle muchas cosas imagínense si estoy tan nervioso que se me olvidó hasta decirle el título de la predicación Puente Aranda una iglesia que nació en esta generación para muchas generaciones y usted puede estar disponible para ser usado por el Señor un gran amigo pastor de niños nos ayudó en varias conversaciones para ayudarnos a desarrollar la iglesia de la niñez y me contó y me dijo pastor la resistencia hay que trabajarla con sabiduría porque todas las generaciones son necesarias en la iglesia no hay una generación exclusiva todos nos necesitamos y él me cuenta esta experiencia que tuvo donde comenzó a hacerse todo tecnológico en el salón de niños y esta maestra de niños de toda la vida muy apasionada y su esposo no sabían cómo utilizar la computadora el wifi la nube y hubo una gran resistencia y hubo un momento en donde entendieron que deberían de salir del ministerio de los niños y ese pastor Dios lo llenó de sabiduría y le dijo yo los necesito aquí yo necesito su experiencia necesito que ustedes le cuenten a los niños cómo Dios los salvó y cómo ustedes por tantos años se han mantenido en Cristo ¿usted sabe cuál fue el puesto que le consiguieron a esta pareja de ancianos? bienvenidas los pusieron en la entrada del templo del niño y de un momento cuando el pastor del niño vio se convirtieron en los ancianos no los ancianos de edad sino los ancianos del ministerio de la niñez llegaban a donde ellos ¿cómo está? está orando por tu petición ¿cómo está tu papá? ¿cómo está tu perrito? ¿cómo está tu gatito? ¿cómo están en la escuela? se convirtió el ministerio de transformación de niños desde la bienvenida porque había gente comprometida con Dios que no sabe usar la computadora o la tecnología pero ha conocido el poder de Dios y ha sido transformada por el poder de Dios todos somos útiles y necesarios para lo que Dios quiere hacer con Puente Aranda todos somos necesarios te pido por favor que en espíritu y en verdad busquemos la presencia del Señor la iglesia es mucho más que un cántico la iglesia es mucho más que una oración la iglesia es nacida inventada por Dios para que el mundo conozca que Dios creó los cielos y la tierra que el mundo está perdido en pecado pero Dios se encarnó a través de Jesucristo lo envió a morir por cada uno de nosotros y escogió la locura de la predicación para que el mundo conociera a través de la iglesia que hay salvación que no estamos perdidos que hay un futuro que hay una tierra prometida que hay una vida eterna cuando confesamos a Jesús como nuestro único y exclusivo salvador la iglesia gracias por la oportunidad que me dan de sacarme todo esto de adentro gracias en Buenavista se acabaron los eventos no quiero escuchar la palabra evento quiero reuniones de transformación la iglesia tiene que volver a la senda antigua sin ser antigua no confundan una cosa con la otra la antigüedad es lo que Jesucristo enseñó hace muchos años buscando el espíritu y en verdad hablar con él todos los días que su palabra sea encarnada en nuestros corazones y la podamos vivir y comencé el año en Buenavista como si todos fuéramos nuevos vamos a hablar del fundamento vamos a hablar de que es la iglesia y vamos nuevamente a llenarnos de esa pasión de compartir el evangelio le pedí al pastor una guía telefónica y esta fue la que me encontró somos tecnológicos nadie tiene una guía telefónica y se queda en su casa ¿verdad? yo tampoco la tengo un joven aquí tiene una ah el celular yo quería una guía telefónica yo quería una guía telefónica de Puente Aranda porque Puente Aranda me han dicho en toda la convención que tiene aproximadamente 1.5 millones de habitantes pues en la convención lo dijeron mal 250 mil personas ¿cuántos creemos que Puente Aranda puede alcanzar un 10% de la población de este lugar donde Dios lo puso si usted lo cree yo lo voy a invitar que se ponga de pie se lo cree un 10% un 10% los estudios nos dicen que para cambiar una cultura lo que necesitamos es un 30% para influir el otro 70% para cambiar una cultura amada iglesia si Puente Aranda consigue un 10% si Ecuador consigue un 10% si el pastor Marenco Giraldot consigue un 10% y nos unimos todos alcanzar un pueblo créanme 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 vamos a cambiar nuestros lugares yo le voy a pedir al pastor que pase aquí al frente a Milena a Milena aquí abajo pastor por favor si pueden pasar aquí al frente por favor yo le voy a pedir a los líderes de la iglesia ¿dónde está el moderador? ¿dónde están los ancianos? ¿dónde está el contable? ¿dónde está Judas? ¿dónde está? ¿dónde está el liderazgo de la iglesia? ¿Juda viene con la gorra puesta? no ¿dónde está? ¿dónde están llenos de timidez? vengan aquí al frente ¿dónde están los servidores? yo quiero que los servidores me acompañen aquí al frente los servidores los servidores de la iglesia grupos de conexión liderazgo de grupos de conexión ¿dónde están ellos? pasen aquí al frente pastor vente aquí al frente por favor pastores vengasen aquí al frente por favor yo voy a pedir a este liderazgo que haga un círculo alrededor de este pastor apriétenlo por favor a él le gusta que lo apriétenlo apriétenlo por favor júntense en todo júntense en todo júntense en todo vamos a levantar iglesia un momento de clamor un momento de clamor porque Dios está poniendo un reto gigantesco para Puente Aranda un reto de fe ellos han experimentado la fe ellos se han atrevido a creer hoy ocho años después aquí está el fruto pero Dios pone un reto mayor un reto mayor un reto mayor y las finanzas son del Señor la provisión viene del Señor estemos en un desierto no Dios va a enviar del cielo maná de la roca agua para bendecir a Puente Aranda pero necesita una iglesia que crea y que tenga fe que los retos de Dios los vamos a asumir con poder con esperanza sin temor Padre nuestro no hay nada mejor que tú no hay nada mejor que tú no hay nada mejor que servirte no hay nada mejor Dios que entregar y ofrendar toda nuestra vida a ti Señor mira Dios este cuerpo pastoral mira este cuerpo de líderes Padre Santo los has elegido has hecho un cuerpo hermoso Padre Santo hasta aquí tú has estado con ellos Padre Santo los próximos años los próximos retos yo sé que tú estarás con ellos como poderoso gigante yo sé que estarás con ellos como poderoso gigante no hay nada mejor no hay nada mejor que servirte no hay nada mejor que entregarnos a ti Señor levanta Dios el cansancio de este cuerpo pastoral Dios levanta Dios las cargas de este cuerpo pastoral las madrugadas las noches Dios que han pasado buscando tu dirección Padre Santo buscando Dios que tú te glorifiques en medio de todo dale señales Señor dale señales de que ellos puedan entender que estos sueños son tuyos que estos sueños son tuyos Padre Santo y tú este líder algo que has puesto a su lado Padre Santo bendícelos únelos y así como sus pastores le modelan fe dedicación amor pasión Dios así también se multiplique en cada grupo de conexión en cada acción en cada programación en todo lo que tú has puesto en sus corazones gracias Padre porque Puente Aranda nació en esta generación para muchas generaciones en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén aplausos Amén Amén